La Máscara del Máscara O sea, quiero decir, a ver si sigo conservando la Máscara Si en un principio sigo teniendo la Máscara No fuera a ser que lo hubiera perdido o algo Ya está, Máscara puesta Vale, hay que mirar el mapa Bueno, primero hay que salir de casa de Henry No hay otra, o sea que hay que salir por aquí Por la puerta Vale, ya estoy fuera ¿Y ahora? ¿Por aquí? No, por aquí estaría yendo en dirección contraria No puedo Aunque bueno No sé si alguna vez Explore esto O sea que voy a mirar un segundo a ver si Eh, ahí hay algo Bueno, primero lo digo, primero veo algo Un refresco Vale Iba a decir que bueno, nunca No recuerdo haber estado nunca por aquí O sea que voy a mirar si veo algo ¿Esto qué es comida? Comida, perfecto Es que al mirar el mapa No me suena de nada esta zona Con lo cual bueno He pensado que igual Merece la pena mirar a ver si encuentro algo útil Otra jeringuilla Ahí veo algo también Agua Bueno Vaya se está resultando productivo Venir a esta zona Bueno, está resultando productivo Fuera de bromas Ahí veo algo al fondo Otra vez Aunque tenga que ir así andando Merece la pena Porque andando por lo menos Gasto menos resistencia Eso es un parque Mira, aquí hay algo más Jope Un refresco Y no sé si me dejará intentar No No, no, ya me dice que no Ya el propio juego me está diciendo Que no vaya por ahí O sea que nada Tendrá que venir por aquí de frente Pero bueno Por lo menos Esta exploración que hice Resultó bastante fructífera No está mal No está mal Al menos con la máscara Al menos con la máscara aguanto más Aunque Aunque vaya andando Sigo perdiendo un poco de resistencia Pero bueno Al menos no tanto como antes Antes sin máscara Hubiera perdido ya mucho Además si no recuerdo mal Cerca de aquí Hay una escalera A la que me puedo subir Y hacer una zona alta Para recuperar un poco De resistencia Sí, esta escalera Pero vamos a ver Primero si voy por buen camino Sí Pero Voy a subir aquí Para recuperar un poco De resistencia Vamos allá Ya está Ya está Vale A ver si puedo bajar por aquí Sí Parece ser que sí Bueno Podría Pero No, no, no No Porque tengo que gastar resistencia Para hacer ese salto A ver si puedo Es que estoy buscando Algún atajo A ver si puedo encontrar algún atajo Por ejemplo aquí A ver si encuentro un atajo Mira aquí Igual ya es más factible Sí Ahora bajo por aquí Y ya está Eso es Perfecto Vale A ver Vale Voy por buen camino Voy por buen camino Un momento Bien A ver Sí, sí Voy por buen camino Voy por buen camino Tengo que ir por aquí Ah Ahí está Sí Ahí está Donde encontré un superviviente Que tenía deformidades Y me daba la escopeta Sí, sí Me acuerdo esta zona A ver Bueno Aquí ya me estoy desviando un poco A ver si puedo pasar por aquí Sí, sí, sí Puedo así Vale Vale, voy bien Voy bien Eh Macedonia Perfecto Vale Voy por buen camino Eso no está bien Lo único que espero Sí, parece que puedo pasar por aquí Vale, vale Esta zona me suena Debe ser No sé Si por aquí ya estuve en el hotel Para No sé Creo que esta zona me suena De cuando Cuando lo del hotel Vale, voy bien Vale, por aquí no puedo pasar Tendré que venir por aquí Estoy cerca Estoy cerca A ver Teóricamente estoy cerca Ah Parece que tengo que ir a través del edificio de la construcción y llegar al otro lado Bueno Vamos Que hay que trepar Hablando en plata A ver La resistencia se me está empezando a agotar O sea que A ver si puedo subir rápido Y acabar con esto cuanto antes A ver Bueno, en principio yo creo que debería llegar bien hasta aquí arriba Sin problema Conλα Conav